¿Qué es la Mente Transformadora? Actualmente Transformadora es un programa de la Fundación Nobleza Obliga que está buscando los mejores proyectos de impacto social de la Argentina. Nuestro proyecto llega gracias a un link que nos pidieron para cargar. Nosotros somos la zona de novedad de Misiones, no todos agricultores, pequeños agricultores, donde el proyecto El Camping nació de una importante necesidad que era formar jóvenes para poder llevar adelante las cooperativas. Entonces la idea era buscar la vuelta a los jóvenes para que no salgan, no emigren a las chacras. Entonces para eso nos pidieron tres pedidos que eran Wi-Fi, un lugar recreativo y trabajo, o trabajo de ingreso seguro. Para eso ellos mismos empezaron a gestionar Wi-Fi, lograron y empezaron a crear su propio, lugar de recreación apuntando a lo autosustentable, a lo turístico. Y ahí fuimos cargando y gracias a ese proyecto pudimos salir ganadores regionales y después nacionales. Perfecto. Y en cuanto a tu experiencia personal, ¿cómo se dio tu primer contacto con la agroecología? Sí, viene de una larga historia. Como somos la mayoría tabacaleros, somos de la esclavitud del presente. Tenemos, mis familiares, varios falecieron por el tema de intoxicación de tabaco, vecinos. Es muy triste la realidad. Entonces buscamos mucho eso. Los padres quieren que los hijos salgan de la chacra porque la única salida para los pequeños productores es el tabaco. El tabaco hay una empresa multinacional que le garantiza la venta. Y si producís alimentos, no hay una empresa que le garantiza. Y las cooperativas vienen fallando porque no hay gente formada para garantizar la parte administrativa y comercial. Entonces, lo que buscábamos es producir alimentos. Y para garantizar que eso sí se pueda comercializar bien, ya que hay mucha demanda en la provincia, entonces empezamos a apuntar a lo que es el cooperativismo y la formación de jóvenes. Claro. Actualmente, ¿cómo funciona el camping y cuántas personas trabajan en esto? Muchos. Sí. Todos. Si a los que directamente trabajan son como 120, hay fin de semana que se juntan solo 5, hay fin de semana que se juntan muchos. Todos los fin de semana se trabaja, pero personas involucradas son miles. Son miles porque son aquellas que reciclan, los que colaboran en cualquier sentido. Y lo principal que necesitamos es materiales reciclables, porque los chicos lo que hacen es que están construyendo un camping con el mayor porcentaje de materiales reciclables. No solo para construir el camping, cabañas, muros, sino que para los usos en la chacra, para granjas, comederos. Así que utilizan mucho y miles de materiales. O sea que en este momento recién están en la parte de construcción del camping. Todavía no está habilitado para las visitas. Sí. De todas formas, la gente local usa. Fin de semana se juega fútbol, se come el asado, hay mucha sombra. Pero estamos en la construcción de las cabañas, cabañas con botellas, en los muros. Y para mayo queremos hacer la inauguración, el 10, 11 y 12 de mayo, que también será la primera fiesta provincial del joven rural. Bien. Y una vez que esté listo, ¿cuál será el objetivo para la gente que visita el lugar? ¿Van a enseñar, por ejemplo, sobre ecología o cómo va a funcionar? Sí. Es multifunción. Es un camping recreativo y productivo. Podrán ver como un pequeño parque industrial porque hay pesca y pague, hay cría de animales, hay industria de picles, dulces. Hay varios proyectos productivos. Pueden venir a conocer, divertirse. Si quieren aprender a hacer, probar. Así que hay mucho. Aparte lo que hay pesca y pague, lo que es los juegos divertidos de aventura y circuito. ¿Qué significó para vos en lo personal ganar este premio y ser reconocido a nivel nacional? Sí, todavía no estamos conscientes bien de eso. Mucho. Nos significó mucho. Podemos demostrar que sí se puede. A los chicos que a veces no creían, que a veces con los mal comentarios se decepcionaban. Veo muy bien porque muchos chicos que pusieron gana y garras a hoy se sienten muy bien. ¿Vos crees que esto puede ser un modelo a seguir? Totalmente. Sí, porque en nuestra provincia, en nuestro país hay muchos jóvenes con ideas recreativas que tienen las ideas guardadas y hay que sacarlas porque son grandísimos. Materiales reciclables hay por todo el mundo. Nuestro medio ambiente hay que cuidar. El cambio climático se viene. Hay que alinearse a los ODS, que se trata, es un proyecto mundial. Y ya hay personas esperando, los chicos que vienen a trabajar en banda están esperando para terminar ese lugar y después hacer en su pueblo.